La idea es que al fin del día tengamos una mirada de conjunto de lo que fue aconteciendo. Quizás podemos comenzar. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a presentar muy brevemente algunos intercambios que tuvimos en la sesión Megaminería en América Latina, discursos, actores y resistencias. Fue una sesión que tuvo lugar en dos mesas en el día de hoy. Fueron siete exposiciones de distintos países. Tuvimos exposiciones de México, obviamente, de Brasil, de Colombia. Se presentó el caso peruano. Y todas las presentaciones tuvieron que ver con cuáles son los impactos de la megaminería sobre las diferentes fuentes de agua y también cuáles son las resistencias a los proyectos megamineros. Voy a decir algunas cuestiones generales, porque obviamente no se van a poder abarcar el rico debate que tuvimos en estas dos mesas, pero creo que algunos puntos pueden reflejar algunas de estas cuestiones. En primer lugar, se resaltó la importancia para el desarrollo de la megaminería en América Latina, la desregulación de los marcos jurídicos en lo que refiere a la cuestión ambiental. Y por otro lado, un marco jurídico favorable a la atracción de inversiones, tanto extranjeras como de los mismos países, porque estuvimos discutiendo esto también acerca de si solamente son empresas extranjeras. Y bueno, en México hay un proyecto muy grande que es del Estado mexicano. Entonces también la regulación que favorece a las empresas del sector. Por otro lado, hablamos de la fragilidad institucional, sobre todo de las instituciones, especialmente en el nivel local, para regular a las megaempresas mineras. Por otro lado, también se habló acerca de cómo la declaración de determinadas áreas para el uso minero, es decir, esto de declarar determinados territorios, determinadas áreas como utilidad pública, lo que hace es el despojo de estos territorios y también el despojo de estas poblaciones que viven en esos territorios. Estuvimos charlando también acerca de cómo la expansión de la megaminería va acompañada de un proceso de profundización de la violencia institucional, de la represión a las distintas expresiones de resistencia a este modelo minero. Y por otro lado, también en las diferentes presentaciones, se contaron con buenos mapas donde se podía observar cómo se fueron acumulando diferentes proyectos mineros sobre la misma cuenca. Y esto da cuenta también de cómo se va acrecentando y agravando los impactos de la megaminería sobre el agua. En este sentido, tuvimos diferentes presentaciones. El caso del derrame en el río Sonora, de un mineraloducto, del proyecto Minas Río, entre otros casos que se presentaron, dan cuenta de esta tensión existente entre la actividad extractiva y el agua. Por último, ocupó un lugar importante en la discusión acerca de cómo definir un conflicto ambiental y también cómo se da la invisibilización de los conflictos ambientales por parte de las empresas. Y esta invisibilización está acompañada también de una invisibilización o negación del conflicto, no solamente del conflicto, sino también de los afectados. Esto de quién es el afectado de un megaemprendimiento minero, cómo se definen cuáles son los afectados que generalmente se niegan su existencia o se oculta su existencia, digamos, con el objetivo de minimizar efectivamente el conflicto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que discutimos, seguramente hay muchas más, pero creo que son las más importantes. Gracias. 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 ¿Puedo hablar ya? ¿O es usted? ¿Queres hablar? ¿Quién? 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 Bien, nosotros tuvimos... Hola, mi nombre es Rafael, mi nombre es Rafael, soy de Brasil. Tuvemos una junción de dos talleres. El primer taller es sobre grandes proyectos en seguridad hídrica como un reflexo del desarrollo en la Amazonía. Y el otro taller es acerca de agua e infraestructura en América Latina. Bien, voy a intentar agrupar aquí la síntesis entre dos partes que se asemellan. Primero, Gabriel, de la Universidad Federal del Pará, habló sobre hidroelétrica e insegurança hídrica en Tucuruí, que es una gran hidroelétrica en la Amazonía. Segundo Gabriel, y esto es la propia discusión también, el derecho humano a agua está siendo violado. Violado porque hay apenas una predominancia de un único uso de agua en estos grandes proyectos en la Amazonía. ¿Está cierto? Y este uso para la generación de energía eléctrica, generalmente no, en este caso tanto específico de Tucuruí como de Belo Monte que voy a hablar, es para la generación de energía para grandes industrias, como industrias de mineração e industrias metalúrgicas. En detrimento, pescadores artesanais, el propio transporte de personas, y especialmente el abastecimiento humano, de suprimiento de agua, fican renegados a segundo plano, y esto genera un conflicto y una inseguranza hídrica. Ya, Francisco Del Moral, habló sobre aguas para Belo Monte y Islenios sin rio, o riberino sin rio. Él hizo una crítica muy fuerte al proceso de licenciamiento ambiental que ocurre en Brasil. O sea, en Brasil este proceso es un autolicenciamiento ambiental, que es hecho por los propios constructores de hidroeléctricas, por las propias empreiteiras. Esto genera también como consecuencia el predominio de apenas un uso de agua con impactos para las poblaciones ribeirinas que fican sin rio, especialmente gerando impacto para las poblaciones indígenas que tienen su cultura violada. Entonces, estas dos tratamos sobre los grandes proyectos de Amazónia y, posteriormente, hablamos más de infraestructura, grandes proyectos de infraestructura sobre aguas urbanas. Entonces, la Catherine Furlong, de la Universidad de Montreal, que tuvimos de mañana su ponencia aquí, y ahora a tarde también, junto con esta integración que hicimos, habló, en especial, de una nueva epistemología de la agua del sur. Correcto? Esta nueva epistemología enfatiza especialmente dos elementos. La descentralización del suministro de agua y la fragmentación del suministro de agua. ¿Está cierto? En especial, tenemos consecuencias para la propia teoría urbana y como esta teoría urbana tiene consecuencias para la teoría de agua. Entonces, un gran avance que la Catherine nos trouxe y que yo gustaría transmitir para ustedes es que será que nosotros debemos continuar a enfocar en redes de infraestructuras totales, o es mejor fragmentar frente a una urbanización estendida. Entonces, yo creo que el gran avance es este, es tratar la teoría urbana y la teoría de agua a partir de una nueva configuración que existe en la propia realidad. Y yo, por final, gustaría apenas de decir, para finalizar, que nosotros tenemos, a mi ponencia fue sobre saneamiento, al contrario, el impacto de grandes proyectos de desarrollo, en especial, los proyectos de financiamiento del Banco Interamericano de Desenvolvimiento en América Latina, y un caso específico en la ciudad de donde moro, que es mi ciudad, llamada Belén. Entonces, fue un proyecto que no desnaturalizó el río, en realidad, assassinó los ríos que existen en la ciudad para colocar concreto y eso supervalorizó el espacio urbano, haciendo con que las familias pobres salieran de la margen del río y fueran para lugares totalmente renegados, mientras que fueron construidas nuevas habitaciones, nuevos emprendimientos imobiliarios como reproducción de capital. Entonces, creo que la síntesis es esta. Gracias. Buenas noches. Yo escribí para no me perder. Nosotros tuvimos en el taller número 18 dos muy buenas actividades. Una mesa redonda, más involucrada con los marcos conceituales y otra con exposiciones sobre casos concretos de riesgos y desastres. En ella, focalizaron respectivamente cuatro diferentes situaciones para contextualizarlas en México. agradezco en ambas actividades al profesor Wagner Costa Ribeiro de la Universidad de São Paulo por compartir estos momentos de discusiones con nosotros, debatiendo o coordinando las exposiciones. Gracias, Wagner. La primera... Yo voy a hablar sobre la segunda actividad, sobre los estudios de caso. La primera ponencia del autor Edgar Taledo Sanchez del Colegio San Luis Potosí focalizó cómo se manifiesta la almacena, dispone y usa el agua, tanto potable como de las precipitaciones para las colonias los aguajes al sur de la ciudad de San Luis Potosí. Se consideró la lluvia como un fenómeno variable, diverso y que se encuentra incorporada a la ciudad de forma diferencial en sus manifestaciones físicas y sociales. habló cómo se fue construyendo la infraestructura de alcantarillado y agua potable en un cuadro que permitió comprender cómo en un momento el agua inunda y en otro escasea en la red de agua potable de esta zona de la ciudad. La segunda ponencia de autores Georgina Verra Frecoso y Gerardo Bernarre Pérez, presentado por el segundo, ambos dos CIESAS ocidente, focalizó causas urbanas, contaminación y afectaciones, reflexionando acerca de casos como de un ubicado en el municipio de Tlaquepaque. Yo soy peor que Alex Lata cuando se trata de nombres mexicanos. Soy peor que Alex en nombres portugueses, brasileños. En la colonia Las Pintas de Abajo, donde conviene el arroyo del arrogado, varios canales fluviales y la presa de Las Pintas. La presa se usa para almacenar el líquido en tiempo de lluvia y su agua tratada abastece a miles de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara, pero está almacenada por alto grado de contaminación por materia orgánica, desechos de tipo industrial y basura, riesgos estos que se suman a las características del terreno que la hacen propicia a inundaciones. Aonde la agua contaminada se ingresan las viviendas en las comunidades de esta zona, con afectaciones graves en la salud, su patrimonio y su calidad de vida. La tercera ponencia del autor Jorge Morán, del Colegio San Luis Potosí, tuve como objeto de reflexión asociación entre desastre y una paisaje dinámica con un enfoque físico o geográfico, a través del cual se puede hacer un inventario de ecosistemas y concebirse desde una perspectiva urbanística y arquitectónica. Una de las dimensiones, en uno de los casos analizados, se refiere a la pérdida de todo el patrimonio de la familia, incluyendo la pérdida de un negocio propio y la necesidad de hacer uso de los albergues instalados para atender a los danificados, lo que cambia las trayectorias de vida, la ubicación y el espacio construido. Por fin, la cuarta ponencia del autor es Rodrigo Dávila, Jorge Morán y Juan Alberto Velázquez, con el tema de la comparación de un inventario de desastres contra datos hidrometeorológicos, problematizó la real correspondencia entre precipitaciones e inundaciones en San Luis Potosí, a través de una análisis multidisciplinaria, de una serie histórica de datos pluviométricos y del uso de un modelo matemático que permitió identificar los promedios de estos fenómenos hidrometeorológicos y que, lejos de ser situaciones extremas, es decir, era algo casi común, estuvieron relacionados al desastre. El producto de este taller 18, que a nosotros pareció más factible y decorante será una publicación. Los ponentes de ambas las actividades fueron invitados a escribir sus respectivos artículos para el volumen tercero de la serie Agua y Desastres de los cuadernos de trabajo de la red, que esperamos lanzar hasta el próximo encuentro de 2016. Gracias. Bueno, yo nada más traigo una serie de puntos, síntesis. Es el taller 14, Cuencas Hidrosociales, Pesca Artesanal y Poblaciones Ribereñas en América Latina. Aunque estuvo convocado para América Latina, tuvimos ocho participaciones, una de Argentina y el resto de México, sobre Michoacán, Jalisco y diferentes áreas de Jalisco. Entonces, voy a señalar brevemente los asuntos que tratamos. Uno es que identificamos procesos relativamente comunes en las cuencas hidrosociales relacionados con la pesca. Para el caso de Argentina, en el Paraná, los procesos de desperifización que destruyen y construyen los territorios de pesca artesanal a partir de iniciativas de las inmobiliarias en relación con el Estado. Como el desarrollo urbanístico y los intentos de instalar estas inmobiliarias ocupando los espacios de vida de los pescadores. Se cuestionó si los pescadores o los grupos de pescadores artesanales están en este proceso de reconversión, adaptación o de cambio, incluso de desaparición de sus modos de pesca y de vida. También se cuestionó los derechos de tercera generación, como derechos de los pueblos, derechos de solidaridad, derechos de paz, desarrollo y medio ambiente. Y la importancia de realizar una aplicación de esos derechos de tercera generación para el caso de los pescadores y su territorio en el lago de Chapala. Se tomó la propuesta o se asumió la propuesta de pasar, más allá de los planteamientos escritos, las reflexiones en los papers, a acción en favor de estos derechos de las poblaciones tradicionales. Otra de las ponencias también se enfocó a cómo los pueblos indígenas buscan mantener sus derechos del acceso al agua. Y eso también cómo se generan conflictos cuando hay… Fue algo que estuvo permanente o más bien constante en las diversas ponencias, cómo las iniciativas de inmobiliarias están ocupando estos espacios de ocupación tradicional de las poblaciones indígenas y de los grupos de pescadores. Para el caso de las organizaciones de riego, de ejidatarios, cómo se expresan problemas de conducción del recurso, hay una distribución equitativa del agua, los problemas de contaminación que tienen que enfrentar y los conflictos. Y todo esto llamó a problematizar el concepto de escasez de agua como un concepto de escasez provocada, una escasez institucional más allá si hay o no hay agua. Que el asunto de generar investigación, pero investigación comprometida, que fomente o incentive la transformación social y la justicia social de las poblaciones y sus recursos. También destacó el Estado como cómplice con iniciativas privadas para la ocupación de estos espacios y los desplazamientos, la fragmentación territorial y las percepciones de los pueblos indígenas. Cómo las comunidades, ya lo había dicho, buscan preservar sus manantiales, pero no únicamente eso sino también sus identidades y las formas de vida. Se reconoció que hay una forma de dominación donde las poblaciones pierden la capacidad de generar sus propios alimentos y de acceso al agua. Y bueno, hicimos una serie de preguntas que se quedaron para la reflexión, se quedaron pendientes como para seguir indagando en esto y en los diferentes casos. Así es que está la invitación abierta a quienes se quieran sumar. Una de ellas es a qué nos referimos con cuencas hidrosociales. Entonces, lo que identificamos es que es un concepto que lo tenemos que abordar, ver qué tanto nos puede resultar para explicar las realidades que estamos estudiando, los casos de estudio, que entendemos por cuencas hidrosociales y a partir de ello definir o conceptualizar algunos otros conceptos como escasez de agua, conflictos, derecho al agua, entre otros. ¿Cómo se entiende la transición de la gestión integral del agua y de los territorios en estos procesos de cambio? ¿Cómo los procesos de periferización, desperiferizar llevan a una reconversión del oficio o a un desplazamiento o a una extensión del oficio de los pescadores artesanales? ¿Cómo en las transformaciones del paisaje se explica la escasez del agua? ¿Cuáles son los efectos ambientales y a la sustentabilidad pero social de los planes urbanos que tienen esa tendencia de la participación de nuevos actores sobre las posesiones previas? ¿Cómo es la gestión del uso del suelo y el papel de los desarrollos inmobiliarios? ¿Cómo abordar teórica y metodológicamente el territorio y las cuencas hidrosociales? Entonces, son temas que se nos quedaron pendientes en la mesa. Gracias. Gracias. Aló, aló. Buenas tardes. Bueno, comentarles que en el taller 13, que era el correspondiente al área temática 5, que es agua y salud, las cinco ponencias de la sesión de la mañana no se presentaron porque los compañeros de Brasil, de la Fiocruz, no pudieron llegar finalmente a la reunión. Por lo tanto, tuvimos la mitad de lo que estaba programado, que eran otras cinco ponencias que las trabajamos en horas de la tarde. Entonces, de eso es que les voy a presentar la relatoría. Un primer trabajo fue el presentado por los compañeros del Chaco de Argentina. El primer trabajo fue presentado por Ana María Atías, se titulaba Vivir sin agua. Un trabajo muy interesante en el impenetrable chaqueño, tal como lo presentó la ponente. Zona esta de unas particularidades ecológicas muy importantes. Una zona muy húmeda y otra zona semiárida, dentro del mismo ecosistema. El trabajo se desarrolló con comunidades indígenas, básicamente de tres territorios, que son, podría decir uno, para resumirlo, víctimas de una negligencia del Estado, porque no proveen los servicios básicos para estas comunidades de agua y saneamiento. Se caracteriza de una situación de injusticia social y de injusticia en salud, porque no reciben, básicamente, ninguna atención. Documenta muy bien la investigación una relación directa aquí entre desequilibrio ambiental y salud humana. Toda esta situación planteada, entonces, como conflicto lleva a un fallo de la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, el Estado, después del fallo, solo ejecuta acciones de tipo paliativo y ninguna solución de tipo estructural y menos de largo plazo. Una propuesta interesante de los investigadores es que se debería incluir la variable étnica en las estadísticas de salud, dado que, al no estar incluida, estas problemáticas, entonces, son invisibilizadas de la información o del sistema de información oficial del Estado. Claro, y por lo tanto, sería como una no existencia, entonces, de este problema. Eso, por la primera ponencia, ya los compañeros me disculpan si perdí algo esencial en ese primer resumen. La segunda, también en la misma zona, también presentada por Ana María y por Ricardo Daniel Lombardo. Esta ponencia se tituló Camino del Arsénico en el Chaco Argentino. Otro problema mayúsculo con las comunidades. Esta investigación documenta los efectos sinérgicos de factores ambientales sobre la salud de los grupos indígenas. Cómo, en las últimas décadas, la pérdida de la capa orgánica de suelo, pues que es el horizonte vegetal, ha hecho que el arsénico, además de generar exposición vía el agua, también genera exposición por inhalación, porque con los vientos resuspenden partículas y el arsénico es también respirado por las comunidades. De hecho, los indígenas, entonces, son desplazados de sus territorios y contaban cómo, pues, algunos deciden desplazarse de las capitales más cercanas y luego los gobernantes de estas capitales los devuelven otra vez a sus zonas. Nadie se hace cargo, finalmente, del problema. La investigación también critica, y me parece esa es una veta de trabajo muy interesante, la medicalización como un discurso de poder en términos fucoltianos, lo cual, en última, sirve para excluir estas etnias minoritarias, porque, nuevamente, nadie se hace cargo del problema. Se plantea esta situación, entonces, de estas comunidades indígenas ahí en el Chaco, como un conflicto de alta injusticia y con efectos directos, no sobre la salud, sino sobre la vida misma. O sea, las imágenes que presentaron los compañeros de verdad son… generan mucha tristeza y mucha desesperanza, diría yo, desde el punto de vista humano. Son, de verdad, imágenes que muestran… es una infrahumanidad realmente, pienso yo con lo que vimos allí en la presentación. Aquí hay un claro, ni siquiera negligencia, es abandono del Estado por responsabilidades mínimas que se deberían asumir. El tercer… la tercera ponencia fue del profesor Clemens Lachewski, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Se tituló Caña de Azúcar, Agua y Territorio. Esta investigación se desarrolló en una comunidad quilombola, donde el monocultivo de caña de azúcar básicamente despojó a esta comunidad del agua para los usos tradicionales de subsistencia que ellos tenían con el recurso. Se documenta muy bien el tema de la fumigación aérea de caña con un cóctel de agroquímicos. Recordaba muy bien la situación de mi región en Colombia, que es exactamente lo mismo. Tenemos 270 mil hectáreas de caña de azúcar y recibimos los agroquímicos, las cenizas de la quema, bueno, todo lo que allí se deriva. Los recursos hídricos locales, entonces superficiales, los pocos que quedan han sido contaminados también con estos cócteles de agroquímicos. La solución oficial del gobierno fue darle a la comunidad un módulo sanitario domiciliar, que realmente no mitiga ninguno de estos riesgos, porque estos riesgos no tienen que ver en esencia con el manejo de las excretas, sino con otro tipo de alternativas de control. Realmente como un paliativo esta solución. Solo funcionó un corto tiempo, entre otras razones, porque la comunidad es de muy bajos ingresos y esta tecnología de alguna manera no es sostenible para sus condiciones actuales. O sea que esto terminó abandonado al cabo de unos pocos meses. El investigador también mostró allí dos dimensiones interesantes de análisis. Mirar a la comunidad como padeciendo un sufrimiento social compartido y además una situación de inseguridad administrada por las instituciones gubernamentales. Interesante me parece esta beta de análisis, ¿no? Cómo el Estado administra de alguna manera el riesgo y los efectos de esos riesgos, y lo admite, ¿sí? Riesgos que son inadmisibles, por supuesto. Aquí se detenta en últimas el gran poder económico y político de un sector productivo que en esencia no ha sido responsabilizado y menos incriminado por los efectos de sus acciones sobre esta comunidad particular. La propuesta del investigador es pensar este conflicto como un territorio hídrico y para enfrentar una posible solución apelar al principio de precaución desde una dimensión jurídica y poder iniciar un proceso. La cuarta ponencia fue de Alejandra Guerrero de la Universidad de Guadalajara. Se tituló Arroyos Urbanos y Salud Pública. Básicamente, este trabajo se desarrolló en la cuenca del río Santiago, que es un río altamente contaminado acá en la región. Las aguas están contaminadas por metales pesados y coliformes fecales. Y la intervención consistió en promover la educación ambiental y el monitoreo social para mitigar los riesgos potenciales en salud asociados con esta contaminación acuática. Ella trabajó básicamente en dos arroyos de la citada cuenca, donde hay altas densidades de coliformes fecales y mucha acumulación de basuras en los arroyos. La evidencia epidemiológica que llevó para que ellos hicieran esta investigación fueron dos brotes de dengue y yardiasis en estas comunidades aledañas a los arroyos. Y eso sugerió una posible asociación entonces con la calidad del agua y por eso la investigación. Se hizo una intervención educativa en escuelas aledañas a los arroyos para cambiar la percepción de los niños sobre los recursos hídricos superficiales. La investigación no ha terminado, están obteniendo resultados todavía, pero esperan que los niños luego repliquen esto en sus casas. Se comienza a generar como una mejor conciencia sobre estos recursos en la comunidad en general. El quinto trabajo fue presentado por el suscrito. Es un trabajo que venimos desarrollando con el profesor Fabián Méndez, que es médico epidemiólogo en mi universidad. Y tiene que ver con cambio de variabilidad climática y cómo los efectos de los eventos climáticos exacerban la vulnerabilidad en salud. Y básicamente lo medimos con dos eventos, la transmisión de dengue en épocas de alta precipitación y de EDA en épocas de sequía. Para decir que tuvimos una aproximación de complejidad al problema, utilizamos varias herramientas allí de lógica difusa y otras cosas, pero fue muy interesante evidenciar que con la diarrea encontramos un resultado, digamos contradictorio, pero que no es tanto cuando se lo analiza. La diarrea puede ser producida por diferentes agentes patógenos, no solamente por bacterias, pero los efectos ambientales del cambio climático pueden tener efectos diferenciadores si es virus o una bacteria. Entonces, vimos cómo en general la diarrea aumenta, pero está más asociada a problemas de virus, no a problemas de bacterias en épocas secas. Mientras que en épocas húmedas es lo contrario, aumenta por las bacterias. O sea, el EDA es afectado por eventos climáticos independiente de sequía o independiente de precipitación, pero por diferentes agentes en este caso. Pero el diagnóstico médico nunca capta esta información y siempre se trabaja sobre el supuesto de que es una bacteria normalmente, y por lo tanto los tratamientos no son efectivos tampoco y la gente termina padeciendo esta morbilidad por meses y meses. Lo que genera incapacidades, colmatación de los servicios de salud, bueno, todo lo que se deriva de estos eventos. Pero otra cosa muy importante es que también confirmamos nuevamente que quienes sufren principalmente los efectos de los eventos climáticos extremos son las comunidades que están en línea de pobreza en cascos urbanos, básicamente comunidades que viven con menos, o familias que viven con menos de cinco dólares por día, haciendo un equivalente allí con el salario mínimo colombiano, y ellos son los que sufren toda esta carga de enfermedad asociada entonces a la variabilidad climática. En Colombia hay programas nacionales de control del dengue, de control de la diarrea, pero eso entre el nivel nacional, el nivel regional y luego el nivel local, tiene muchas variaciones. Y esto pasa en nuestra región, que es supuestamente una de las regiones de mejores ingresos en el país. Me quiero imaginar cómo será en otras regiones mucho más pobres de Colombia. Entonces vivenciamos nuevamente allí como esa especie de determinismo social, de que siempre los que están más fregados, los que tienen más carencias, son los sobre los que siempre recae la mayor carga de efectos, en este caso de eventos climáticos asociados con estas dos morbilidades. Gracias. Bueno, yo me voy a tardar una media hora. No, la verdad es que para mí va a ser todo un reto, se los digo sinceramente, exponer la riqueza del taller, porque en realidad fue un taller. Trabajamos una hora con exposición y seis horas con mapeo. No se imaginarán que realmente aprendimos muchísimo. Y yo, para no cansarlos de verdad, solo voy a referir cosas muy puntuales. En primer lugar, los que estuvimos presentes fueron actores muy interesantes. por un lado, quienes estuvieron a cargo del mapeo fueron especialistas del Instituto de Geografía, del Laboratorio de Geomática y un equipo de estudiantes de maestría y de doctorado, que hemos estado trabajando de la mano con los grupos afectados y que están en conflicto. Y, además, estuvieron con nosotros otros académicos que han estado haciendo trabajo con los conflictos socioambientales de Brasil, del Chaco, de Argentina, de Ecuador y de Bolivia. Entonces, cada uno… Fue muy interesante cómo presentó su visión o su mapeo. Cada uno tenía una riqueza diferente y debo decirles que descubrimos que también nos tenemos que complementar. En algunos casos, no hay recursos tecnológicos. Sin embargo, los saberes que han logrado plasmar en los mapas que hacen con la gente son de gran ayuda. Nada más les voy a referir algo muy rápido. En el Chaco argentino, y si me equivoco, por favor me corrigen, la gente sabe identificar las diferentes especies y están perfectamente ligadas con el nivel que el agua subterránea alcanza en los climas áridos y semiáridos. ¿Y por qué son importantes los climas áridos y semiáridos? Porque, por ejemplo, el 60% en México es territorio árido y semiárido, y en Argentina el 40%, pero el 70% en el Chaco. Entonces, si nosotros queremos conocer el funcionamiento del agua subterránea, uno de esos elementos, de esa sabiduría lo tiene la gente y la gente lo sabe mapear. ¿Qué más? Descubrimos todos que el espacio no es estático, sino dinámico, y surgieron muchos conceptos, la verdad no los voy a decir todos porque no me acuerdo, la representación del territorio como recurso táctico fue uno de esos conceptos. Otras cuestiones que se refirieron es que el trabajo participativo permite recrear en el espacio las relaciones de los actores. O si se quiere ver de otro modo, también el mapa nos puede representar los vacíos y estos vacíos dependen de la apropiación del territorio que tenga la gente. Miren, aquí se hizo… digo, tal vez esto les vaya a parecer así como dibujo de niños, pero fue muy interesante que entre todos se logró hacer un mapa de cómo se está presionando en particular el agua subterránea. Este es el bosque de la primavera y a pie de monte es una zona muy importante de recarga que se está impermeabilizando. Lo primero que refirieron los actores son los grandes estructuradores del territorio que en este caso son los corredores urbanos industriales que nada tienen que ver con el desarrollo de los estados, sino más bien con el desarrollo del capital, la salida, mejor dicho, de mercancías hacia el mercado mundial. Bueno, eso es interpretación de una académica, pero la gente lo dice de otra manera. Disculpen, no lo puedo referir tal cual. Muy interesante nos pareció cómo refirieron la cuenca atmosférica. ¿Por qué? Porque están percibiendo cómo se está contaminando, hacia la dirección de la contaminación por parte de las empresas. No sé si por aquí esté la gente que hizo estos mapas, porque yo no, la verdad no podría referir todos los elementos que ellos lograron mapear, pero descubrieron las relaciones que hay entre los propios actores que están detrás de estos procesos de acumulación de capital como tal. Ellos alcanzaron aquí a marcar de diferente forma, por ejemplo, sí, los acueductos, por supuesto, los puntos neurálgicos de los corredores industriales, los acuíferos que están, de acuerdo a la Conagua, están sobreexplotados y, sin embargo, en esos lugares es donde se está extrayendo más agua por parte de la agroindustria, que aquí está reflejada. Y, bueno, hay otros elementos y, la verdad, no les voy a inventar. Sería muy bueno que los compañeros que no quisieron pasar lo hubieran dicho, pero a lo que voy es que entre todos se logró hacer una reconstrucción del espacio y darle un significado y realmente fue muy útil para todos los actores porque cada quien llevaba un sentido. Entonces, no debemos olvidar que cada que estamos haciendo un mapa, cada quien tiene un sentido. Y esto fue muy importante también observarlo en el caso del mapa de Ecuador. A mí me llamó mucho la atención cómo la resistencia se diferencia claramente de la gente, de los hombres que no han estado al frente, pero las mujeres que han estado al frente de todas las marchas en contra de las mineras y todas las rutas que es importante que se dé cuenta el país que ha tenido que realizar este movimiento de resistencia. En Brasil, pues, el grupo, el grupo académico lo que logró fue mapear, ¿qué les cuento? Alrededor de más de 400 resistencias contra las mineras. O sea, ¿se imaginan? Y eso, son una parte. O sea, nosotros, por ejemplo, el grupo Geocomunes no ha logrado mapear tanto, no es nuestro objetivo. Se presentó exactamente cuáles son los diferentes niveles en que trabajamos, pero a mí me gustó muchísimo también la representación del caso de los compañeros del Chaco, que no cuentan con recursos tecnológicos y, sin embargo, logran hacer una referencia de la importancia que tienen estos grupos afectados, sobre todo los pueblos indígenas. Creo que son experiencias a retomar y la verdad es que a todos los que participamos nos quedaron ganas de continuar, es decir, darle un seguimiento y en este caso pues esperamos poder… Vamos a continuar las comunicaciones para lograr un mapa que refleje el agua subterránea. El agua subterránea no se ve, pero lo que vamos a continuar es a reflejar en dónde hay un mal manejo. El mal manejo se refleja cuando los pozos están cerca unos de otros, o sea, la norma aquí es de 500 metros entre uno y otro. Si ustedes ven pozos a menos metros están violando el ordenamiento, es un mal manejo de los acuíferos y eso se puede mapear. En fin, no les voy a contar más, creo que la verdad es que no debería de yo de haber pasado porque creo que las personas que participaron, los grupos que participaron de verdad ofrecieron muchísima riqueza y esperamos que la podamos plasmar, algunas cosas se grabaron, algunas cosas se escribieron y esperamos poderlas compartir con todos. Gracias. Bueno, muy buenas noches. A mí me tocó darles una pequeña reseña o resumen de lo que se habló en nuestras plenarias. Lo que se busca con esta red es hacer un proceso de interacción, comunicar sobre aquellos procesos o acciones que se están llevando a nivel mundial sobre este proceso de las privatizaciones y de los servicios públicos. También, el tema que nos tocó llevar fue sobre las intervenciones de los líderes sindicales en las cuales nos hablaron un poco sobre qué era TISA, que es un acuerdo comercial multinacional de 49 países y que, bueno, este tratado se llevó en extremo secreto, los cuales, los principales impulsores de este tratado, pues como siempre, es Estados Unidos, aliados europeos y también países como Panamá, México, Colombia y Chile. este tipo de tratados, lo que busca es igual buscar la máxima ganancia de los servicios públicos y, pues, se mercantiliza el agua, los principales recursos o derechos irrenunciables del ser humano, que es la salud, la educación, etcétera. Y, bueno, las acciones que se han llevado en contra de estos tratados, en el caso de Colombia, es, pues, llevar a cabo una carta de repudio contra el presidente en el cual, para el cual se les exige que se retire TISA de Colombia de este proyecto y, bueno, se crearon, empiezan a crear mesas de trabajo y empiezan a celebrar acciones para socializar el impacto que tiene este tratado comercial. Así también, nuestra otra lideresa, Lina Isabel Cañas, pues, también nos externa su experiencia que tuvo en Colombia, la líder que maneja esta parte del sistema de aguas, y ella manifiesta que antes de este tratado comercial de TISA, bueno, pues, ya hay una política neoliberal plasmada en todo el mundo, ¿no?, en el cual, pues, mantienen constante amenaza a nuestros países y, bueno, ellos, lo que han estado haciendo, las acciones que han estado emprendiendo, pues, es llevar a cabo alianzas con sindicatos, llevar a cabo talleres, llevar a cabo audiencias en el Congreso, ¿no?, rechazando de manera importante este tratado, y, bueno, ellos lograron convocar a más de 50 participantes para plantear este problema y, bueno, pues, lograron de alguna manera empezar a distribuir con pendones y demás información, comunicándole a la gente, a la sociedad civil, el impacto que tiene todo esto, ¿no? Y, bueno, así han existido acciones estratégicas que, de manera general, nuestros compañeros han estado llevando, han estado llevando acuerdos comunitarios para que el derecho fundamental del agua sea un derecho que es importante, un derecho para la vida, y, bueno, estas acciones efectivas para la protección y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, pues, deben de participar empresas y sindicatos, debe de ser una cuestión interdisciplinaria, intersectorial, y, bueno, empezar a trabajar con la clase trabajadora que es con los que a veces manejamos los servicios públicos para conservar lo que ya comentaron nuestros demás ponentes, pues, conservar las cuencas, conservar nuestros mantos acuíferos. También estuvo con nosotros Ismael, el líder de Uruguay, y aquí también nos manifiesta el rechazo que tuvieron ellos ante la declaración de que se integraban a este tratado TISA, y, bueno, pues, gracias a las movilizaciones sindicales que ellos llevaron a cabo en el Parlamento, pues, bueno, se retiró Uruguay de este tratado. Otro compañero, Luis Izarra, líder sindical también, igual habló sobre las concesiones que se han estado llevando a cabo en su país, ¿no? en el cual, pues, se desempeñó con la modalidad de asociaciones público-privado, pero, que al final de cuentas se les está entregando de manera plena el manejo, la operación y la conducción de los servicios de sanamiento, esto en la región de Tumbes. Como podemos escuchar, pues, son acciones, muestras y de todo lo que está llevando aquí en nuestro país y en América Latina, ¿no? y bueno, ellos proponen, las propuestas que ellos hacían era hacer una remunicipalización de los servicios de sanamiento y fortalecer la organización del pueblo y construir alianzas estratégicas, ¿no? como es ahorita con la ICP, organizaciones que puedan llevar a cabo. Y bueno, pues, para concluir, lo que se estuvo platicando, pues bueno, el reto es realizar denuncias de maneras claras y concretas sobre los hechos basados en corrupción y privatización de empresas públicas, ¿no? Los ejes de trabajo o las partes importantes de la acción, pues es informarnos, seguir investigando, ¿no? y compartir información, llevar a cabo aspectos de formación y capacitación de líderes sindicales, bueno, con vecinos, empresarios, a nivel de ambientalistas, etcétera, para desarrollar una propuesta de investigación sobre pues las empresas públicas que están como consideradas, podríamos decirlo así, se llevó a cabo el concepto de progresistas, ¿no? en el cual podrían ser aquellas empresas que están como de acuerdo en llevar o ejecutar acciones que beneficien a la sociedad y que entiendan que el agua, los servicios, son derechos que no podemos irrenunciables. y bueno, actualmente, los trabajos de la ICP van a estar de alguna manera encaminados con los, llevar a cabo una evaluación o un acercamiento con aquellos sindicatos de los cuales están, trabajan directamente con empresas públicas para ver cuál es su naturaleza o su estado, este, pues la situación de los sindicatos que están muy de acuerdo con el apoyo y la presencia de cuidar nuestros recursos naturales y bueno, lo que se planteaba era plantear directrices de investigación para lo que ya les comenté, las empresas progresistas, pues llevar a cabo un curso en línea sobre las problemáticas del agua, llevar en dos días la, un taller, sobre la utilización de la tecnología, sobre cómo editar videos y de alguna manera crear como un tipo de biblioteca virtual de las acciones que cada país está llevando para atacar los problemas de la privatización del agua y de los servicios públicos. De manera general, fue lo que se trató, digo, fui muy escueta, pero fueron temas que se abordaron y sobre el impacto que tiene esto de la privatización y bueno, creo que todos tenemos aquí un papel importante y fundamental, ya sea en el ámbito catedrático, del ámbito sindical, todos tenemos que coadyuvar para que, bueno, este problema del agua, busquemos un desarrollo sustentable, vamos a buscar elementos, mecanismos y buscar, como dijo la compañera, aquellas situaciones donde se está perdiendo el agua, donde no se está llevando una buena conducción del manejo de este recurso y bueno, por supuesto, evitar que se comercialice y se mercantilice el agua. el agua es de todos, no es una empresa y no es de nadie en particular. Pues les agradezco y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Yo agrego que ese último taller es un taller que nos ayuda a explorar la relación que hemos establecido con la Internacional de Servicios Públicos y básicamente el propósito es encontrar un campo común de intereses para desarrollar el proyecto que es tener desde proyectos de investigación, de docencia y también de intervención. así que estuvimos haciendo una especie de brainstorming, ¿no?, lluvia de ideas y hemos encontrado algunos puntos que ella reflejó al final sobre los cuales va a haber grupos de trabajo, tratando de profundizar qué es lo que realmente podríamos hacer juntos en términos de estas tres áreas de trabajo. Como muchos de ustedes estaban en otros talleres, pero tienen intereses muy cercanos a los que vamos a hacer luego una síntesis y se la vamos a enviar a los que no vinieron, que como no pudieron viajar muchos por falta de, como siempre ocurre. Entonces, creo que el futuro de la relación con la ISP lo vamos a ir construyendo a nivel de toda la red y esa síntesis del taller de hoy les presenta algunos puntos por los que queremos avanzar. No sé si... Creo que Mario se fue. No, Mario. Ven aquí. Tú tienes que cerrar esto, ¿no? Muchas gracias a todos. No, bueno, apenas nos estábamos habituando, ya mañana se acaba nuestra sesión aquí, ¿verdad?, en el ITESO. Pues, en realidad, no tengo mucho que decir, ya creo que nos hemos autoorganizado. Gracias. No, no. 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 No.